¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no olvides mencionar otro problema. Primero que nada, este aquella surgen del profesor David es que nuestro gusto a la institucionalmente. Acá hicimos un proyecto en el cual creamos un tipo de mantenimiento para los proyectos. Ya que como nosotros sabemos, todo mismo queda aporada y se nos olvida. Se nos olvida manteniendo sus proyectos. Y el proyecto de este sistema es el monedorial. Como mencionó David, anteriormente, la vida de la batería, la temperatura de la cabina, el sensor de choque, la velocidad en la distancia. Esto lo recopiamos y nos envió un mensaje de alerta. Y terminase este, si se resuelve el palco. Y funciona el pseudón. Perfecto. Básicamente, ustedes diseñan el sistema, el sistema va a tener incrementado, en este caso, el sistema va a tener un controlador, el sistema va a tener un controlador. La salida va a ser un display paralelo, y vamos a generar el usar el mantenimiento, y a él. ok, este es el sensor de el sensor está dispuesto por el 520 este que está aquí lo utilizamos para que va a enseñar va a enseñar unico giratorio y enviar un mensaje en el menú hacia el foco de oro cuando recibe la señal hacia esta distancia le vamos a estar hablando de la distancia este es un portaje aquí que lo han publicado en este operador lo envía a unos comparadores y estos comparadores a su vez tenemos un portaje preterminado pero esto disuelve el portaje cuando el portaje que se amplifica aquí alcanza todos los valores de los comparadores ven una y estos LEDs que están como mencionas van a enseñar van a encender una distancia para determinar lo que nos indica cuando venga el tercer LED que es el robo que ya estamos cerca de impactar el objeto y tenemos que ver en la mano este es el miniciculto como tal desamplado estas son las luces los LED hay una de las líneas que se pueden también indicando a la combustible que cuando se pueden transferir el flor que es la última señal que nos avisa que ya estamos próximos a a impactar el vehículo ok la distancia que ya les he mencionado se va a caracterizar físicamente haciendo las pruebas a valor junto a 9 voltios tenemos una distancia aproximada de 30 centímetros que va a render y ir a marir los elementos van a cumplir a 6 voltios va a estar aproximadamente 20 centímetros y va a estar perdido junto con el amarillo el LED B ahí se tiene la distancia como por ejemplo es el controlador que no se ha vuelto ya vamos a tener la red más libre y el dejecador el dejecador este es el motor del sensor que está justamente un 555 en el mismo concepto el dejecador y se la cobre hacia el dejecador hacia el dejecador el dejecador esto lo utilizamos con una rueda un motor que va girando para simular la revolución de peligro un motor que va girando como más agujeros cuando la luz pasa por el agujero que se ve un fotógrafo de transistor como es una señal aquí que me activa este transistor a su vez me activa este transistor que me envía una señal aquí de portales aquí hacemos una señal digital la reducción de la siguiente digital y la pasamos por el otro este momento del fin del sur para mirar la siguiente esto es una señal visible de la reducción entonces es que la reducción la posición que me hagan desde aquí el objetivo de la reducción esta es la orientación en el que se ve cuando vemos los transcriptores y en todo que está a otro lado cuando se agrega un pasador de repente genera señal activado por el otro de transcriptores y por aquí por el que también este sistema está servido esta es la continuación del NM-575 con un tubulador en una operación estable el multivirador el C el tabasitorio aquí está en este circuito que se llama la activación del señor el tabasitorio se carga a través de esta express el A y el B y se descarga a través de la decoración y por aquí ya se habla hace poco el tabasitorio la información de la sección el 36% el 25% ahora vamos a contar más que los resultados reales dentro de los reírculos los reírculos más aproximados nos recogen a datos entre los semillas y el semillas llegado a las embutillas tenemos que hacer un cambio de aceite llegado a la embutilla tenemos que hacer un cambio de espalas ...de cada una de millas, un cambio de... ...y de cada siete son unos cambios de sensores de ocio. Nosotros íbamos para poder hacer la simulación de que... ...cada 20 ciclos equivalen a una milla. Y cada segundo equivale a cada uno. Por eso podemos salir, en esta columna. En nuestra simulación, 100 millas serían un cambio de ocio, de siendo un cincuenta sería un cambio de espada, ...los cienlos sería el cambio de ocio y dos cincuenta el cambio de procesos de ocio. Este es el sensor de la batería. Recuerda un sensor de una fuente de 12 voltios, una resistencia de 220, un seno de 8 voltios, ...y un potenciundo de cincronio. En el seno, con la diferencia de los 12 voltios y los 8 del seno, obtenemos una señal hacia el microprocesor de 4 voltios. El potencio, la resistencia de 220, obvio, ...la utilizamos, por si acaso, el potencio, ...o cuando lo llevamos a 0% en nuestra simulación, ...para que no lo merecemos. En este caso, podemos observar que cuando en nuestro circuito tenemos 12.65 voltios, ...vamos a entrar en la batería hasta el 100%. Cuando tenemos 12.45, la batería hasta el 75%. Cuando tenemos 12.24 voltios, la batería hasta el 50%. Cuando tenemos 12.06, la batería hasta el 25%. Cuando tenemos 12.89, la batería hasta el 0%. Este es el sensor de temperatura, ...que cuando nos va a dar la temperatura de la cabina, ...es un elevado de 25. Por cada grados espigrados, ...tiene un cambio de 10.0 y voltios, ...tiene un cambio de 55 hasta 120 grados espigrados, ...y operan un voltado de 64 hasta 30 grados. Esto nos notamos, ....\par ...y les vamos a explicar el funcionamiento de los bombardeohi. Los vol�adres, ...y les vas a ver ... se escucha pero ve como esta configurado esta configurado para leer el intercuesto a la voz va a leer y va a leer va a leer en otro fin de interacciones externas va a leer el de los cursos entonces el empieza este abrigando todas las instalaciones como tal del PIC